Orlando López Solitaria camina en la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Pasa saliendo su real majestad Pasa camina los miras sin velos jamás La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Mi bolita La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él Orly, 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 Orly Yo te quiero decir algo, papo Si Factor 3 haya sido una película Definitivamente vos has sido uno de los personajes principales de todo esto Yo no veo esto igual si es que vos te fueras hoy Por eso ruego que la gente vote por vos Todo salió perfecto A mí me encantó la partecita esa que se te fue en el primer coro La resolviste en el segundo Pero como te digo, has sido uno de los mejores Una voz potente Te adoro, Orly Gracias, gracias Orly, arrancar así es arrancar con presencia El detalle de incluirla Jimena Ni ella se lo esperaba Y eso es lo que la gente tiene que entender de vos La gente se va a ver lo inesperado en cada presentación Por favor Bolivia, Paraguay, el mundo entero Voten por Orlando López Aplausos 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 Aplausos